Era el magistrado Carlos Urán, que era un magistrado auxiliar, a él también venía cojeando y comenzó a gritar también, no se los lleven, no se los lleven, y todos comenzamos a gritar los que ya los comenzamos a ver y especialmente Rodrigo y yo que estábamos muy cerca, teníamos una buena vista de los que estaban sacando entonces nosotros comenzamos a gritar de la salida a él y los llevaban dos soldados ¿Y le iban encañonando porque ustedes gritaban que no lo encañan? Sí, sí, es que como que había algunos que los sacaban así corriendo de a dos soldados y otros los llevaban como así encañonando, a él lo tenían como encañonado no sé, no me acuerdo realmente, y a él lo entra en la casa de Florio